Muy bien, por acá estamos con los chicos de sexto año del Instituto Adventista Panameño. Chicos, díganos su nombre y qué es lo que tenemos por acá en este stand. Yo soy Ayn Hernández, del 12A. Y yo soy Astrid Crespo, del 12B. Somos el stand de la ciencia en acción, en donde unimos la química con la formulación y cada uno de nuestros compañeros y nosotros creamos un proyecto a base de química orgánica en donde hicimos un emprendimiento y ahí fue donde usamos la formulación y en cada proyecto tiene un proceso de química en donde unimos la química. ¿Qué proyectos hicieron por acá? Entonces, la idea principal al unir lo que viene siendo la formulación de proyectos, nuestros propios emprendimientos con cualquier clase de química, en este caso la orgánica, trajimos cosas que pudieran emplearse y juntarse, como lo podían ser las velas en nuestro caso, yogurte en otro, dulces en otras cosas, o sea, cosas que pudieran realizarse como un emprendimiento de ventas a la vez donde pudiéramos aplicar lo que conocemos de la química básica. Muy bien, por acá estamos en uno de los stands de pronto más curiosos, ¿verdad? Que tenemos acá con los chicos del IAP y que es el espacio, ¿verdad? Valga la redundancia, del espacio también. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, ¿qué años son? Somos de octavo. De octavo año. Compártanos qué han hecho por acá. Bueno, principalmente como pueden observar, estamos aquí hablando de lo que es la astronomía, el espacio y, bueno, el sistema solar, todo lo que conlleva esto. Bueno, nosotros hemos preparado este stand para todo el que desea visitarnos con cariño y mucha dedicación y nos alegra que ustedes estén aquí presentados. ¿Cómo te llamas? Romina Polanco. ¿En qué año estás? Octavo A. Octavo, y cuéntame, ¿cuál es el stand que tenemos aquí atrás? Bueno, aquí es una parte del stand de español y es el mundo del cuento, que nos da reflexiones sobre la palabra de Dios. Los cuentos nos pueden inspirar mucho, la verdad. Ya si son cuentos religiosos, nos pueden inspirar en seguir el camino hacia el que todos queremos ser salvos y estar en el mundo con Dios, pues. Muy bien, estamos por acá con la jovencita Charlín Villarreal, de cuarto año del Colegio Charlín. Compártenos qué es lo que tenemos por acá. Ok, muy buenos días. Les quiero presentar el stand de tecnología. Mi nombre es Charlín y yo soy su coordinadora el día de hoy. Como pueden ver, los robots que tenemos acá son con material reciclable y todos llevan un robot. Lo que quiere decir que estamos cuidando el medio ambiente. Esto puede cuidar a los animales, puede tener muchas cosas y es bueno enseñarles a los muchachos que entiendan que debemos cuidar el medio ambiente. La mecánica eléctrica que consiste en la energía libre, que acá funciona como un concepto donde se coloca más la energía y se almacena. Entonces acá también estoy explicando que si es positivo, esta parte necesita como ayuda para que se mueva la hélice. Y cuando es negativa es cuando no necesita ninguna ayuda. Por ejemplo, cuando prendo esto, empieza a moverse por ayuda de la batería y el motor de aquí puede hacer que se mueva el contrapeso que son los imanes aquí. Son como una réplica, como la eólica y la hidroeléctrica, que es como la energía positiva que necesita como ayuda para mover el objeto. Visión Global Radio 90.1 FM